A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es un SEAT Ibiza 2012 negro con inventario 16BR80105. Tenemos el inventario de la unidad, esta unidad cuenta con llave de encendido. Vemos su parte frontal que no presenta fascia ni parrilla, no presenta unidades de luces por el mismo impacto, cofre dañado, el parabrisas estrellado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, salpicadera dañada, puerta dañada, su cristal en buen estado, llanta con rin dañada también, espejo exterior en buen estado, puerta trasera también dañada, su cristal roto, llanta con rin en buen estado. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón roto, tapa que fue la dañada, calavera izquierda rota, la fascia toda dañada por el mismo impacto, calavera derecha en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, llanta trasera con rin en buen estado, tapón de gasolina si lo presenta, puerta trasera descuadrada, su cristal en buen estado, puerta delantera golpeada, su espejo exterior roto, su espejo exterior roto, su cristal en buen estado, y la salpicadera toda dañada, llanta con rin dañada también. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es estándar, palanca de velocidad está atorada, presenta su estéreo original de agencia, asiento delantera, asiento delantero en buen estado, asiento trasero, en buen estado también. Ahí vemos su llanta de refacción. Aquí vemos su llave de encendido, vamos a checar su llave, aquí la vemos. Si funciona la llave, si es su llave. Si funciona, si es su llave de encendido. Tenemos el motor de la unidad, ahí vemos su batería.